Hoy les presentamos la primera entrega de la serie Sequía y Desolación en la que damos a conocer a los hondureños como miles de campesinos por la falta de lluvia perdieron todas sus cosechas. Este trabajo lo ha hecho todo un equipo de 11 Noticias encabezado por el periodista Julio Meléndez. El mundo se está calentando. Algunos científicos pronostican más calor, menos agua, más degradación del suelo y como consecuencia final, hambruna y muerte. Honduras no es la excepción y en las zonas más áridas sufre una de las sequías más graves de su historia. Y después de dos horas de viaje hemos llegado al municipio de Curarén en donde vamos a constatar cuán devastadora ha sido la sequía. En el municipio de Curarén en Francisco Morazán emprendimos un pequeño viaje por un sendero pero casi de inmediato confirmamos lo impensable. ¿Y de todo esto lo pudo sacar el saquito de maicillo? No, solo esto va a salir. Impactados por el panorama de muerte vegetal y la poca cantidad de maíz que logró recolectar nuestro compatriota el equipo continuó su travesía y las historias siguieron fluyendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado, hombre? Pues mal. ¿Y eso, mi hermano? Porque no tengo comida para mantener a mis hijos. ¿Y usted sembró también maíz? Sembré y nada que me dio. Quedó en Guate. ¿Y ahora cómo hace? Pues aquí solamente la voluntad de Dios. No tenemos nada. Sembré ocho medias de maíz y a las ocho medias no he sacado nada. Gracias, hermano. Yo voy a buscar otro maizal por allá. Vemos, un gusto. Vaya, vaya. Pero ¿cuál es la fuerza devastadora capaz de alejar el agua por completo de miles de kilómetros a nivel nacional? La ausencia de la influencia de la zona de convergencia intertropical pues trae como consecuencia la escasez hídrica que, tal como vemos, estamos experimentando en este evento. Ambrosio Ortega Pérez, de 75 años de edad, perdió el 100% de su cosecha de maíz en un terreno alquilado. Hoy deberá pagar, pese a no haber podido sacar ni un centavo de su cosecha. ¿Qué mensaje le daría al presidente de la República? La ayuda, principalmente, granos para siembra y fertilizantes. Bueno, ponerse a comentar con esa gente me parece que es un poco difícil porque el que tiene mejor vida no sabe lo que es un campesino. Pero uno si se informara con una gente campesina que no salen de la ciudad con sus buenos carros, con sus buenas mansiones, comiéndolos tres tiempos. Creo que acá a estas zonas no se acuerdan ellos de uno. A unos 20 minutos de ese lugar, en el centro de Curarén, se encuentra una bodega que, en años anteriores, se mostró rebosante de granos básicos, pero hoy está completamente vacía. Lo que encontramos en Curarén es una escena espantosa. Pero en Texigua del Paraíso, una imagen casi de talla apocalíptica, fue lo que encontramos. Para 11 Noticias, Julio Meléndez. No se pierda mañana la continuación de esta importante serie Sequía y Desolación.